Amanece, capital, aseo, grados centígrados con sensación térmica, D-3, provoca para todo su choque, al intentar huir esto en la avenida Ortiz Mena, choca taxi contra Hummer en Las Américas y Ponciano Arriaga, disfrutan, se advirtan humanas de la donación de juguetes en el parque de Barranca, sujeto recibió tres impactos de bala, en la colonia Guadalajara izquierda en Ciudad Juárez y recuperan 40 cuerpos tras el accidente del avión AirAsia. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a Tiempo Noticias, el noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios que usted ya conoce, tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Ferro y nosotros nos vamos. Con la información, la ciudad amaneció hoy a cero grados centígrados, lo que sin duda genera la noticia de esta mañana, el termómetro de la Capetana como temperatura ambiente, los cero grados centígrados con sensación térmica de menos tres. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas durante esta mañana alcanzarán los menos dos grados centígrados con el clima parcialmente de nubosidad y vientos al este de diez a quince kilómetros por hora. Ya por la tarde, la temperatura máxima será de veintitrés grados centígrados con vientos provenientes del sur que alcanzarán unas ráfagas de hasta treinta kilómetros por hora con el cielo parcialmente cubierto de nube. Mientras tanto, ya para la noche se pronostican temperaturas de menos dos grados centígrados de nueva cuenta con vientos de diez a quince kilómetros por hora. Y por huir tras provocar primero un choque, pues, generó una importante movilización y segundo, pues, otro choque. Un tripulante, un automóvil Jetta, provocó un fuerte choque con el guiado de un automóvil neón e intentó huir de la zona en las calles Fortismen y Medicina. En el lugar quedaron cuantiosos daños materiales. Según información recabada en el lugar, fue el conductor de un vehículo Jetta color blanco y matrícula EGW 1494, quien circulaba por la calle Medicina e intentó ingresar a circulación a la avenida Ortismena. No realizó la maniobra con las debidas precauciones y terminó por impactar contra un automóvil neón color azul y placas de circulación EFT 2444. Tras el fuerte golpe, el automovilista responsable intentó huir de la zona, pero agentes de vialidad lograron detenerlo antes de que... Y una neblina al norte de la ciudad se pudo constatar durante la noche de ayer y madrugada de hoy, pues lo que sin duda sorprendió, pues, a los pocos automovilistas que circulaban por aquella zona. Una capa de neblina cubrió decenas de calles y colonias al norte de la ciudad. Esto durante la noche, lo que llamó la atención de miles de ciudadanos que salieron de sus casas ante las bajas temperaturas. No fue posible conocer el origen del fenómeno que cubrió las calles de Lentiel. Sin embargo, vecinos de la colonia Quintas Quijote, Alameda, Chihuahua 2020, aniversario. Entre otras, al norte de la ciudad lograron apreciarlo. Una especie de huma, al parecer, por la contaminación de automóviles o posible la causa del descenso de las temperaturas, podría ser lo que provocó esta niebla que usted está viendo en la fotografía. Y el gobierno del estado anunció el pago de retroactivo, o más bien un aumento, para decirlo en llano, del 5% para el salario de los burócratas. El gobierno de Chihuahua pagará a los trabajadores del Poder Ejecutivo el retroactivo salarial del 5% correspondiente al ejercicio del periodo de 2014. En documento de prensa, la Secretaría de Hacienda informó que por instrucciones de César Duarte, gobernador de Chihuahua, en la segunda quincena del mes de diciembre, incluirían dicho pago, el cual representa un incremento por encima de la inflación. El retroactivo lo realizó a los meses atrás el personal con la base sindical o los que realizan funciones de seguridad pública según instruye el programa de ordenamiento de la Hacienda Pública Estatal. Sin embargo, tras el análisis de los resultados del PROREP, el último trimestre del ejercicio arrojó que lograron cumplir con todas las metas establecidas al inicio del año y con ello permitió tomar la decisión de beneficiar a todos los trabajadores del Poder Ejecutivo con este incremento salarial. Y nosotros nos vamos a las décimas, el conductor de un taxi del sitio La Joya impactó fuertemente contra una camioneta Hammer cuando Vesta cruzó imprudentemente de las calles Ponciano a Arriaga para ingresar a la avenida Las Américas. El parque Aventura a Barrancas del Cobre fue testigo de la entrega de más de 3.000 juguetes a niños y niñas rarámuris que festejaron la Navidad en una megaposada que se llevó a cabo en el parque Aventura. El coordinador de las delegaciones del sur de Infonavit presentó su renuncia tras una fotografía donde mostraba que regaló un automóvil Porsche a su hijo, quien también dimitió de su cargo en Liconsa, lo que generó un escándalo. Alrededor de 40 cuerpos fueron los que la Marina de Indonesia recuperó tras el accidente aéreo que sufriera el avión AirAsia, que pues bueno, generó tragedia y confusión en decenas de familias. Y nosotros nos vamos a la información que tiene que ver con Ciudad Juárez, y es que una persona recibió tres balazos, esto en la colonia Guadalajara izquierda, después de que sujetos con armas de fuego llegaran al lugar donde estaba la persona, la ahora herida, le dispararon que recibió tres impactos de bala en el cuerpo. El sujeto herido, que aún no proporcionan sus datos, recibió los impactos de bala, por lo que tuvieron que trasladarlo de emergencia a una clínica. La información oficial indica que el sujeto estaba en el exterior de su domicilio. Al momento de que arribaron sujetos con un arma, le comenzaron a abrir fuego en su contra, dándole en tres ocasiones. El primer impacto de bala que presentó fue en el hombro, por lo que no expuso su vida, pero el segundo le dio el toras con entrada y salida. Y el tercero en el brazo. El hecho violento ocurrió en la colonia Guadalajara izquierda a las 12 o a las 0 horas de esta madrugada, mismo lugar donde arribó la unidad de rescate con el número 040 para trasladar al herido, que no perdió su conocimiento, afortunadamente pese a lo grave de las lesiones. También en Ciudad Juárez dos personas fueron detenidas luego de que hicieron un asalto, pero con una pistola de juguete, por lo que pues esta bromita, o más bien no tan broma, ya que cometieron el delito, pues tendrán que pagar por ello. Después de que estos sujetos sacaron una pistola de juguete y amagaron a un ciudadano con ella para despojarlo de sus pertenencias, autoridades municipales lograron su detención. Sergio Adán, de 24 años de edad, así como Daniel Núñez, de 19, son los presuntos responsables de amagar a una persona que impuso la denuncia. La policía municipal acudió hasta el lugar donde recibieron la queja cuando la persona les explicó lo que les sucedió a los agentes, quienes comenzaron un rondín por los alrededores. Marcó el alto un carro sospechoso por lo que les hizo una revisión necesaria y al revisarlo encontraron un arma de juguete y una botella de perfume. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la noche en la colonia Toribio Ortega mismo, donde la policía municipal pues montó el operativo para encontrar a estas dos personas, a los cuales se les decomisó el arma de juguete y pues por esta broma y por este salto pues tendrán que pasar varios días en prisión. La colonia Azteca, también en la frontera, un anciano pues resultó con importantes heridas, esto a consecuencia de un incendio que se propagó por gran parte de toda la vivienda, lo que generó un importante operativo del cuerpo de bomberos. Un fuerte incendio consumó el domicilio de la colonia Azteca durante la mañana de lunes, lo que dejó un hombre con serias lesiones e una intensa movilización por parte del cuerpo de bomberos. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Chichimecas y Tlaxcaltecas de la colonia Azteca, hasta donde arribaron tres unidades del departamento de bomberos para sofocar las llamas. De acuerdo con datos preliminares, el siniestro ocurrió cuando la víctima durmió con un cigarro, por lo que pues las chispas provocó el incendio que consumió. Vea usted toda la vivienda, el hombre de edad avanzada, resultó con quemaduras con el 50% de su cuerpo, por lo que una ambulancia de rescate lo trasladó a un hospital, esto en Ciudad Juárez. Y ya viene el próximo año y en enero también es una exposición muy importante de tecnología en Las Vegas, podríamos decir que es la feria más importante de tecnología, pues ahí Samsung anunció el lanzamiento de dos nuevos productos que sacará para promover pues su innovación, esto se trata de una bocina con sonido de 360 grados, Samsung sacará bocinas que promete llenar los 360 grados de música en el lugar donde estén, con un nuevo radiador de anillo anunciando las nuevas bocinas de cara al CES 2015 la próxima semana en Las Vegas. Los nuevos modelos WAM6500 así como el WAM7500 funcionan con un radiador de anillo desarrollado por Samsung, el cual es posible hacer que el sonido fluya en 360 grados. Las bocinas tradicionales que dejan de funcionar solo con una dirección, esto de acuerdo al escrito del diseño del sistema que ofrece un perfecto balance entre bajos y agudos, pues se pone interesante siempre esta feria de tecnología en Las Vegas, ya que marcan la tendencia de los productos, sobre todo el próximo o sobre todo el año que se celebra. Nosotros así concluimos con este espacio de noticias, tenga usted un excelente día.